Aló, buenas noches Amigos, continuamos nosotros acá en Aló, buenas noches Carla Angola, quienes habla Carlos de Acote hemos establecido contacto con la iglesia La Guadalupe en Las Mercedes, en Caracas donde un grupo de jóvenes valientes venezolanos están allí en huelga de hambre solicitando la libertad de los presos políticos antes de irnos a la pausa conversando con Julio Rivas le preguntamos si había lesionado leído la carta de Diego Arieller y le comentábamos que ayer en este programa el embajador Arria manifestaba su preocupación por Leopoldo, por Daniel y por estos jóvenes. Quería saber qué opinión te merece la carta y la postura de Diego Arria con relación a la huelga de hambre y el recuerdo que ha hecho de Franklin Brito. Sí, Carlos, yo te quiero decir que he leído con detenimiento no solamente la carta del doctor Diego Arria, sino también miles de mensajes que nos llegan a través de las redes sociales de muchos venezolanos que se sienten preocupados por nuestra salud. Yo quiero que sepan que todos nosotros, todos los que estamos acá y somos siete personas que estamos acá, pudiéramos ser cien incluso. Les he pedido a todos que lo mediten bastante antes de sumarse. He evitado que personas que tengan un poquito de dudas o que no hayan hablado con su familia lo hagan, porque nosotros estamos asumiendo esta huelga con mucha seriedad y entiendo también, porque he hablado con Lilian, que Leopoldo y Ceballos también están asumiendo esta huelga con la seriedad que amerita una huelga de hambre. Ya nosotros hemos meditado todo lo que implica la huelga y la hemos asumido porque hemos agotado los demás mecanismos de protesta. Gandhi realizó en su vida 17 huelgas de hambre, quizás de ellas solamente el 20% hayan tenido respuesta efectiva. Sin embargo, Gandhi a través de ese mecanismo logró despertar la conciencia de toda una sociedad y hacer que la India fuera independiente del Imperio Británico. Nosotros aquí en Venezuela y en el caso de Jabu, que es una organización que yo lidero, hemos conquistado victorias importantes. Hoy recibí visitas del general Felipe Rodríguez y él venía aquí en agradecimiento porque gracias a una huelga de hambre él logró después de siete años poder ver la luz del sol después de estar encerrado en un sótano. Y como él fueron decenas de venezolanos, yo recuerdo que cuando caí preso en Yare, yo era el preso político número 56 y cuando Chávez falleció quedaban 11 presos políticos tras las rejas. O sea que por una lucha constante desde el año 2009 hasta el 2011 logramos reducir considerablemente la lista de los presos políticos en Venezuela. Y esos fueron logros que se ganaron con sacrificios y lo que hoy nosotros queremos lograr es también grandes. Son jóvenes que están perdiendo su futuro por el capricho de una persona que no quiere aceptar la crítica y que no quiere oír el reclamo de una sociedad que está reclamando cambio. Oye, te quería pedir, Julio, que nos permitieras conversar también un ratito con el diputado José Sánchez Montiel, mejor conocido como Mazuco, ya que lo tenemos allí al lado, ya que él ha pasado, ha vivido tanto de la persecución de la que siempre se habla del gobierno venezolano y tiene toda la autoridad como para darles un consejo a ustedes en un momento como este tan crítico. Primero la bienvenida, diputado. Gracias por estar allí. Y le dicen Mazuco, porque entiendo que un amigo de él le decía que él era maiciado y de ahí salió lo de Mazuco. Y bueno, en el Zulia es muy conocido así, con este sobrenombre. Pero bueno, diputado, preguntarle primero desde la Asamblea Nacional qué es lo que se puede hacer por estos jóvenes, si justo eso es lo que se pide, que haya elecciones para renovar ese poder legislativo, que haya imparcialidad, que el Consejo Nacional Electoral haga su trabajo, que no haya más persecución de la que usted fue víctima, de la que estos muchachos son víctimas, que no haya censura de la que también usted fue víctima, ellos también porque tienen que conversar con nosotros que estamos al otro lado del continente. Y bueno, la verdad es que toda esta conversación evidencia las solicitudes que ellos han hecho. ¿Qué les diría en un momento así? Bueno, mira, Carla, primeramente recibe mi saludo con mucho afecto, y viendo que está muy activa por las redes sociales, te sigo, me sigue, siempre estamos en contacto. Estoy aquí esta noche, voy saliendo apenas de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, vine a expresar mi solidaridad con los compañeros estudiantes que siempre han estado activos y consecuentes con el tema de los presos políticos, lo viví en carne propia, durante casi cinco años estuve justamente en prisión, ellos hicieron un papel fundamental cuando me encontraba a Tabarreja, y no me queda sino agradecerles de todo corazón esos valores, esos principios que siempre han mantenido con su integridad y cólombe, con su firmeza, para demostrarles que no hay debilidad, que hay un grupo, un movimiento de jóvenes estudiantes valientes que quieren un cambio para Venezuela como lo queremos nosotros. Hoy, casualmente, en la Asamblea Nacional, el colega diputado de Asambrano, jefe de la fracción parlamentaria de ADE, y mi persona, conjuntamente con otros colegas diputados, presentamos ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía nacional y reconciliación política, porque consideramos que eso es fundamental para que logre la estabilidad política del país. Aspiramos que esta sea acogida y que sea presentada al presidente de Venezuela para su evaluación. Ahora, este tema también es importante porque, como bien te lo decía mi colega Julio Rivas, que allá en Italia, en Roma, tiene un encuentro el Papa con el presidente Maduro este fin de semana, y que más buena fe puede existir en el Papa Francisco, que lo ha hecho también en poco tiempo y se han dado logros importantísimos. Considero que este momento es crucial, es importantísimo, y si está lleno de fe aún más, porque, como dice la Sagrada Escritura, para los que tienen fe, todo es posible. Nosotros creemos que puede ser posible la liberación de los presos políticos, en algunos casos emblemáticos, como mi hermano Leopoldo López, con mi hermano Daniel Ceballos, mi hermano Ledema, el general Baduelos, policía metropolitano, el comisario Marcurtado, el inspector de efectos Rodaín, el distinguido Luis Molina, la gente de Ramos Bolívar, el cabo Aruba Salazar, el Sareto Julio Rodríguez, todos esos compañeros de la policía metropolitana del caso del 11 de abril, que dejé en prisión en lágrimas cuando me tocó marcharme en el 2011, 24 de diciembre. De manera que estamos batallando, yo he sido consecuente con el tema de los presos políticos, yo constantemente los estoy visitando en la prisión de Ramos Verde, hasta principios de enero, cuando ya después decidieron no dejar más ingresar a los diputados que iban con esa misión. De manera que, bueno, yo estoy en contacto permanente con sus familiares, siempre hemos mantenido una relación de amistad, de cordialidad, una gran empatía, producto de lo que vivimos injustamente durante muchos años, y estamos aquí para brindar el respaldo y el apoyo. Consideramos que eso es un tema muy delicado, muy sensível, y hay alguna gente que no está de acuerdo con la huelga de hambre, particularmente considero que eso es muy riesgoso para el tema de la salud, pero bueno, ellos tienen su decisión firme y ese es respetable. Diputado, qué gusto saludarle, le habla Carlos Acosta, y yo no quisiera hacer aguafiestas con relación al tema de la fe, porque también soy un hombre de fe, mariano, creyente en Dios y en la Virgen, y no quisiera sabotear el hecho de que todos tengamos la mejor fe en que el Papa Francisco con sus buenos oficios logre cosas. Pero usted decía que hoy en la Asamblea Nacional presentaron un proyecto de ley de amnistía y reconsideración política. ¿Cree usted que esa aplanadora roja de la Asamblea Nacional pueda pensar en amnistía de la que muchos de ellos fueron beneficiarios, o en una reconsideración política de la que muchos de ellos fueron beneficiarios? Bueno, depende de la instrucción política, porque como comprenderá, ellos actúan en bloques y si van indirectos y de arriba tienen que cumplirlas. Así de sencillo, pues. De manera que la esperanza no se puede perder. Yo creo que mientras haya vida, haya esperanza, y nosotros aquí estamos fundamentando nuestras acciones enmarcadas en el respeto, en la diplomacia política y en la ética. Considero que eso es fundamental, que eso no se debe de van a ser entre nosotros, independientemente de que haya posiciones extremas, tanto en la bancada oficialista como en la bancada de la oposición, siempre hay extremos, pero nosotros estamos buscando la ecuanimidad, que haya un equilibrio, que las cosas se puedan manejar de manera ética y educada. Diputado, le vamos a pedir un poquito más de su tiempo a usted y a los jóvenes quienes se encuentran allí en Huelga de Hambre, queremos tenerlos un rato más en el programa. Sin agotarlos. Sin agotarlos. Bueno, por eso es que le agradecemos más bien que se turnen la conversación con nosotros para que ellos no estén exhaustos al final. Pero quería dejarle este planteamiento antes de irnos a la pausa, porque me llama muchísimo la atención. Hay mucho miedo en Venezuela. Y si hay algo que reconocerle a usted como diputado, después de haber pasado por eso, haberse las visto, bueno, negras en prisión todos esos años, que usted siga allí, allí, mostrando su rostro en un espacio de función pública, apoyando a los perseguidos, corriendo el riesgo de que lo persigan de nuevo. Que nos hable sobre eso, ese gran ejemplo que le da Venezuela. Ya volvemos. Buenas noches.